Hola a todos, saludos a México Jeje Bueno, espero no aburrirlos mucho Porque sé que ya han sido varias presentaciones Varios virus y pues ya Como que ya, que abuso Bueno, pues yo les voy a hablar del virus Nipah Este básicamente lo escogí yo Porque Pues alguna vez recuerdo haber visto algún documental En esos como Discovery O algo así Y pues me acordé y pues sonaba interesante Entonces ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es el virus Nipah? ¿Qué es eso? ¿Se oye raro? ¿Se oye exótico tal vez? Pues nada Nada más es que es un virus De los Paramexoviridae O Paramexoviridae No sé, de acuerdo a como la corriente de latín Que ustedes lo quieran pronunciar Desconozco Este fue inicialmente descubierto En el año de 1999 97, más o menos van a encontrar Las referencias Y básicamente Se centran en que inició en un brote De lo que se creía que era Encefalitis japonesa La cual es transmitida por un mosquito Y causa enfermedades igual en los humanos Y en los cerdos, ¿no? Entonces este pues básicamente Fue una epidemia muy grande que hubo En la región de Malasia Y en Singapur Se origina de Nipah Porque fue en una pequeña aldea De Malasia llamada Sungai Nipah Donde principalmente pues Se denominó como la región cero, ¿no? Donde inició todos los brotes Este virus Es del mismo género Del virus Gendra Que se ocasiona principalmente en caballos Y que es de la región de Australia Donde más o menos Mismas fechas 1996 Se denominó, ¿no? Entonces Como se creía que era muy similar Al virus Como se pensaba que Todo Indicaba que Podría ser Gendra Las especies de murciélagos Fueron las principales Las que se investigaron, ¿no? Y se demostró que Las de zorro volador Este pequeño animalito Que tenemos aquí Este bello animalito Que tenemos aquí Es el Teropus Son los reservorios Del virus Nipah El cual se abrevia NIV Características Pues básicamente Es un virus envuelto Contiene proteínas de anclaje A través de las cuales Entra por la vía de Esta vía La EFNB2 La cual se encuentra Como una proteína conservada En los mamíferos, ¿no? La clasificación es Grupo de número 5 O sea, grupo 5 Cadena sencilla de RNA Sentido negativo Pues el orden Familia de género De la especie Y el nivel de bioseguridad En el cual se maneja Es nivel 4 Su distribución geográfica Principalmente es en el En el sudeste asiático Y casualmente Es donde se localiza El área en la cual Se encuentra la especie La especie del zorro volador En blanco Podemos denotar Los países En los cuales hay Reportes Tanto a nivel serológico Como a detección molecular De Zorros voladores Con la presencia Del virus Históricamente Bueno Básicamente Hoy Históricamente En 1997 Los primeros reportes En IPA O NIPA IPA es la Más grande Y NIPA es La aldea Donde se registró Hubo pues Enfermedad En los cerdos Estos eran Muy característica Que tosían los cerdos Y Que empezaron a haber Casos en humanos Principalmente En los granjeros Para 1999 Con la finalidad De controlar el brote Se sacrificaron Más de un millón De cerdos En esta región De Malasia Y tal vez Un millón de cerdos Son muchos Muchísimos Y no nos podemos imaginar La cantidad de cerdos Que fueron sacrificados Muchas veces Con balas Por ese desconocimiento Porque ellos trataban De mitigarlo Porque como pensaban Que era enceparitis japonesa Pensaban que era A través del vector Del mosquito Entonces era lo que Trataban de mitigar Y se dieron cuenta Que después que no Entonces como los cerdos Eran los más probables Y causantes De la enfermedad Pues decidieron matarlos Un millón de cerdos Nomás para que nos demos Una idea Dos millones Es lo que se tenía Para registrar En ese momento Que era la cantidad De las granjas En todas las granjas Del país Entonces básicamente Al ser un país De una industria Porcícola Bastante notoria A Malasia Pues si fue una gran pérdida Se registraron Igual se han registrado Epidemias en Bangladesh Donde hemos notado Una mortalidad Del 75% Y aquí Ya ha sido distinto Respecto a la cepa Encontrada Originalmente Luego en la India También se han estado Registrando brotes Intrahospitalarios Principalmente Porque aquí En la India Consumen De las palmas De los dátiles De las palmas Dátileras Consumen La savia Cruda Donde vamos Más adelante A ver de ello Y hasta la fecha Pues no ha habido Nuevos casos En Malasia Sin Singapur Pero si ha habido En Bangladesh Y en algunas ocasiones En la India Y pues el reservorio Son estas dos especies De el Teropus Vampirus Y el Teropus Hipomelanus Que es el Zorro volador enano Y el zorro volador gigante Jeje Batman Solo está de más La vía de transmisión Del virus Nipa Pues básicamente Son estas dos Las que Estas son las que Se han conocido Principalmente Y Este es del virus Gendra Que como había comentado Pues es del mismo género Y Pues es muy Es muy cercano Pero este es en caballos Y en Australia Principalmente Donde hubo los brotes Entonces El zorro volador Se alimenta En las copas De los árboles De las frutas Y este Pues van a caer Pedazos de De las frutas Ya Digamos que Mordidas Por estos animales Y los cerdos Como están en las granjas Y la Pues la El desarrollo Cada vez más grande De la construcción Sobre lugares Donde habitan Pues estas especies Naturales Ha hecho El contacto con el hombre Y estas especies Más cercano Por eso Hay este tipo De transmisiones Cabe resaltar Que este virus También tiene una facilidad Para Intercalar entre especies Sin ningún problema Por su composición Que es ¿No? Este Los granjeros Al tener contacto Con los animales Infectados Pues se contagian Entonces ya tenemos Aquí como la cadena Y los otros tipos Que puede ser Es como había comentado Anteriormente Los zorros Se alimentan En las Palmas datileras De la savia De esas que se extraen Y las personas Las consumen cruda Porque lo utilizan Para preparar bebidas Y otras personas Que los Que lo están cuidando Generalmente Se vuelven enfermar Entonces aquí Ocurre un contagio De persona a persona Los signos Y síntomas Del virus Van a ser Básicamente Asociados Y confundidos Con la encefalitis japonesa Y van a ser Pues desorientación Confusión mental Fiebre Cefalea La incubación El periodo de incubación Es de 5 a 14 días Y la enfermedad Se presenta Dentro del tercer Al Decimo cuarto día Los signos Se pueden agudizar Entre las primeras 48 horas Hasta llegar al coma Generalmente Algunos pacientes Pues van a terminar Necesitando un Soporte vital Porque van a tener Un cuadro respiratorio Bastante agudo En el cual ya no van a poder Continuar respirando Por sí mismos Y van a mostrar Severos Signos de daño Neurológico Posteriormente En las secuelas Puede incluir Convulsiones persistentes Y cambios en la personalidad Porque una de las células En las cuales Principalmente Ocurre La replicación Pues es en las células Del sistema nervioso central Las infecciones Latentes Se ha demostrado Se ha reportado Que hay Casos que incluso Después Se vuelven a A presentar Estos signos Estos signos Y síntomas En cuanto al diagnóstico Básicamente Pues va a ser A través de técnicas De biología molecular Provene de Muestras de Exodos nasales Esputo Líquido cefalorraquídeo Orina Y en sangre Pero solo en fase temprana Esta última Pruebas Cereológicas Se utilizan Anticuerpos Como en la prueba De ELISA Y En casos Post-mortem Pues para confirmar La La autopsia El caso de la muerte Pues se realiza La inmunohistoquímica Con un único Método Para conocer La confirmación De la muerte En el tratamiento Básicamente Pues simplemente Seguir los Los Protocolos De soporte vital Para que el paciente Pues pueda continuar Viviendo Básicamente Porque Fármacos Únicamente El ribavirin Se ha demostrado Tener in vitro Algunos efectos Pero Clínicamente Su utilidad No es tan cierta La Inmunización Pasiva También se ha demostrado Que puede ser Una terapia Post-exposición En mostélidos Como por ejemplo En rurones Que ha sido beneficiosa Y la prevención Pues básicamente Es minimizar El contacto Con humanos Con aceros Y zorros Voladores Infectados En zonas endémicas Del sureste asiático Utilizando equipos De protección personal No consumir Por ejemplo En el caso de la India No consumir Sabia de palmas De atileras crudas Aplicar Todas las medidas De bioseguridad Para la contención Entre personal Sanitario Para aquellos que Tengan contacto De infección Intraspitalaria Por otra parte Se ha demostrado Que la vacuna Utilizada contra La proteína G Esta de Reconocimiento Para Para ingresar A la célula En el virus Gendra Produce también Una protección Cruzada Y en Australia Se ha visto De efectividad En caballos Hasta la hora No se ha No se han realizado Pruebas a nivel Clínico Y pues Gracias por su atención No se han realizado Suomen A la La No se han realizado La No se han realizado Sinas Suomen Suomen